Gracias Señor Porque siempre has estado a mi lado Y nunca me has dejado Por eso te amo Por todo el corazón Aleluya En mi soledad En mis tristezas Cuando nadie me ve Y en mi Jesús no estás ahí En mi soledad En mis tristezas Cuando nadie me ve Jesús no estás ahí Para abrazarme Para consolarme Y nunca me has dejado Y nunca lo harás Abrázame Suéltame Quiero llorar en una línea En tu brazo En tu brazo Señor Hermano Hermano El Espíritu Santo Está a tu lado No te sientes solo No te sientes sola Sigamos adelante En la obra de Dios Espíritu Santo Ayúdame Ayúdame Te pido Espíritu Santo Tú eres mi amigo Suéltame Suéltame Espíritu Santo Espíritu Santo Tú eres mi amigo Tú eres mi amigo Suéltame Mis enemigos se levantaron contra mí Y dicen que para mí es salvación Mis enemigos se levantaron contra mí Y dicen que para mí no hay salvación Madre, Madre, gracias por estar cerca de mí Alguien cerca está de ti Alguien cerca está de ti Alguien cerca está de ti Y es el salvador Jehová Él te quiere hoy sanar Él te quiere hoy salvar Él te quiere bendecir Y es el salvador Jehová Pueblo de Dios Sigamos adelante En los momentos difíciles Él siempre está a nuestro lado Te amo Dios Él siempre está a nuestro lado 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 Él siempre está a nuestro lado